Música Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando ese primer día del año, el primer día del 2018? Espero que la están pasando bien, nosotros queremos hacer este primer video del año de una forma diferente, un video corto mostrándole lo que fueron estas fiestas y lo que fue Panamá y algunas partes de Panamá en lo que es Navidad y Año Nuevo. Y bueno, qué mejor manera de empezar el año que con un amanecer en la playa. Así que nos vemos en el próximo clip, espero disfruten su primer video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!